Sí, desde la Defensoría del Pueblo, con ocasión de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un llamado a la reflexión y a la acción a las entidades, especialmente del Estado, porque son quienes tienen que garantizar los derechos de las personas. Y efectivamente, en el caso de las mujeres, no solamente el tema de violencia, es un tema con el cual las mujeres tienen que lidiar día a día, pero no es el único. Si bien es cierto, es el caso más grave de discriminación y de desigualdad, hay otras brechas también que impiden que las mujeres puedan desarrollarse plenamente. Y efectivamente, por ejemplo, en el caso de la participación política, tenemos que para este año las alcaldesas distritales no llegan ni al 3% de todas las alcaldías distritales que hay en el país. Y además de eso, cuando las mujeres llegan a ocupar un cargo político, sabemos que muchas de ellas son víctimas de acoso político también. Por otra parte, todavía la tasa de analfabetismo de mujeres mayores de 15 años es tres veces mayor que en el caso de los hombres. Por otra parte, igual en el tema laboral, la remuneración que recibe la mujer todavía es casi el 30% menos de lo que reciben los hombres. Entonces, hay allí una serie de barreras que impiden que la mujer pueda desarrollarse plenamente como lo puede hacer en esta sociedad un hombre. De modo tal que las políticas que se están llevando en este momento todavía no logran los resultados esperados. De allí que desde la Defensoría del Pueblo vamos a impulsar a nivel nacional una agenda municipal donde los alcaldes tengan que involucrarse más en estos temas, no solamente en el tema de la lucha contra la mujer, sino también en justamente ayudar a remover todas esas desigualdades, todas esas barreras que hacen que las mujeres no puedan ejercer su proyecto de vida como debería ser.